Hola mi hermosura hoy te voy a quitar las malas energías porque te quiero y porque quiero que estés bien así que te pido que mires la pantalla, ok? muy bien por favor enfócate en mis manos y voy a quitarte estas malas energías que están toda a tu alrededor y voy a quitar a quitar a quitar a quitar esta mala energía la ves? está aquí a quitar a quitar a quitar a quitar vamos a quitar a quitar si, 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 si puedo sentirla de hecho no te muevas por favor puedo sentirla y yo no quiero no quiero ni sentirla ni verla y ni verla alrededor tuyo porque tu no la mereces no, no la mereces entonces voy a quitarla la voy a sacar la voy a quitar la voy a quitar la voy a quitar la voy a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar esta mala energía a quitar a quitar a quitar sigue mirando mis manos por favor a quitar a quitar a quitar siento que la tienes toda aquí verdad? si esa energía tan pesada que muchas veces ni te deja pensar bien verdad? te ocupa los pensamientos ay no entonces vamos a quitarla a quitarla a quitarla a quitarla no te preocupes no te preocupes no tienes que preocuparte estoy aquí hoy para ti ok? vamos a quitar a quitar a quitar a quitar por ahora te estoy quitando la que tienes aquí ok? a quitar 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 muy bien así sigue mirando a quitar ahora voy a quitar la que tienes aquí 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 a quitar a quitar a quitar vamos a sacar a sacar a sacar muy bien muy bien haz un respiro profundo haz un respiro profundo perfecto todo esta bien todo esta bien sigo ok? tu no tienes que hacer nada hago todo yo voy a quitar voy a quitar a quitar a quitar a quitar voy a sacar esta mala energía tan fea de este lado y luego el otro ok? perfecto voy por acá por acá por acá por acá ¿dónde está esta mala energía? ¿dónde está? ay aquí está si aquí está a ver a ver a ver a ver ¿dónde está? aquí 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 vamos a quitar a quitar a quitar ¿quién te puso esta mala energía acá? a quitar a quitar a quitar a quitar no 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 la quiero no la quiero para mi hermosura yo solo quiero que tu estés bien yo te deseo lo mejor que hay en la vida por eso estoy aquí para ti ok? por eso estoy aquí para sacártela para quitártela y para verte bien ok? quiero que lo recuerdes bien a quitar 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 por favor sigue mirando a quitar a quitar a quitar a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, a quitar ok, empezarás a sentir sueño cuando te habré quitado casi toda la energía todavía si me equivoco al hablar español, por favor, perdóname no soy española, ya sabes ahora voy a quitar este otro lado, ok déjame controlar a ver a dónde está, a dónde está esta energía a dónde, aquí a quitar, a quitar a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, a quitar la voy a sacar y a quitar a sacar y a quitar a sacar, a quitar, a sacar y a quitar ok, muy bien sigo a quitar, a quitar esta mala energía porque no sólo tú no mereces esta mala energía además tú eres una buena persona tú eres una buena persona, yo lo sé yo sé que tú eres una buena persona por esto tú no te mereces esta energía tú te mereces buena energía si, las mejores de las energías entonces déjala, voy a quitar esta negativa ok a quitar, a quitar, a quitar a quitar, a quitar ahora que he quitado y limpiado de esta energía de ambos lados te voy a quitar esa energía en general ok en general muy bien entonces déjame sentir a dónde está te pido que haces otra respiración profunda por favor otra otra más relajada más relajada ¿verdad? ok te pido que relajes tus hombros por favor relaja tus hombros muy bien relaja tu cuello por favor bien relaja tu cara y tu mandíbula ok ok yo sé que muchas veces pones tu mandíbula en una manera muy cerrada lo sé te pido que relajes todo tus cejas también muy bien ahora tus brazos y tus manos bien sigue así relajando todo tu cuerpo hasta tus pies ok ahora te pido otra respiración profunda ok vamos a hacerlo juntos vale 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 así siente como tu cuerpo se relaja ahora puedo trabajar mejor con tu energía bien ahora que estás más relajado voy a a quitar 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 porque tú eres una persona muy buena te voy a quitar esta negatividad que no te pertenece te voy a quitar esta negatividad que no mereces te la voy a quitar a quitar a quitar a quitar porque tú eres una persona espectacular a quitar a quitar a quitar porque tú eres una persona maravillosa a quitar a quitar porque tú eres una persona que siempre da lo mejor a quitar a quitar a quitar a quitar porque eres tú y esto es suficiente para mí a quitar a quitar a quitar a quitar voy a quitar a sacar a sacar a sacar y a quitar a quitar a quitar a quitar mira visivamente como se quita esta energía mira, mira, mira mira como deja tu cuerpo esa energía negativa mira como deja tu cuerpo esa energía negativa yo la quito y no la quiero la quito porque no la quiero no la quiero no la quiero entonces te la saco la quito te la saco la quito y muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien te veo más relajado es porque casi he quitado toda esa energía negativa casi 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 ok déjame sentir déjame sentir mira dónde está dónde está dónde está dónde está ah, sí aún está aquí en tu frente la puedo sentir la puedo sentir sí 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 quitar 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 energía negativa deja en paz a mi hermosura no te queremos no te queremos no te queremos entonces yo te voy a quitar energía negativa porque quiero que mi hermosura esté bien fuera 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 a quitar a quitar a quitar guitarra, guitarra ok Sigo, sigo así Ahora Al alrededor tuyo Por todos lados Por todos lados Por todos lados Muy bien Por todos lados Sigo así En el centro también Sigo así, estoy En tu cara en este momento Ahora en tu cabeza Ahora a tu alrededor Muy bien, estoy sacando Las últimas energías Negativas que tienes Muy bien, de nuevo en tu cara En tus ojos Muy bien Casi terminado Perfecto Perfecto, perfecto Sí, perfecto Sí, no te muevas Yo sé que tienes sueño No te muevas, por favor Casi terminado Muy bien Muy bien Mi hermosura Déjame sentir Si queda alguna más Déjame sentir Déjame sentir Acá Y la última La última ¿Dónde está la última? ¿Dónde está la última? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame ver ¿Dónde está la última? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Está por acá? No ¿Está por acá? No ¿Está por acá? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Acá mi hermosura ahora estás limpio no tienes más energía negativa esta energía negativa tan fea le he quitado toda toda, toda, toda mira aquí que tan relajada estás me alegro mucho me alegro un montón un montón, un montón, un montón muy bien estoy muy feliz para ti que ahora estás mucho mejor lo puedo ver en tu carita y me alegro un montón un montón, un montón, un montón porque yo quiero verte bien yo quiero saber que eres feliz y que estás bien ya sabes, ¿verdad? ya sabes muy bien te mando mil bendiciones con todo el corazón mi hermosura te mando mil bendiciones mil bendiciones que todo te vaya bien que todo te vaya genial porque te lo mereces y porque te quiero un montón muchas gracias por ver este video mil gracias por cada comentario y mensaje y por todo apoyo siempre mil gracias por ser tan especial para mí y mil gracias por ser mi hermosura la hermosura de él yo te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo 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 video o bye bye Gracias.